Los infartos en jóvenes han encendido las alarmas entre médicos y sociedad en general, luego de las recientes noticias de muertes en personas en edad joven. La Organización Mundial de la Salud destina que anualmente los infartos se cobran 17.3 millones de vidas y que para el año 2030, casi 23.6 millones de personas podrían morir por una de estas afecciones. La semana pasada fue encontrada sin vida a Adela Molina, hija de la comunicadora dominicana Yolanda Martínez. De acuerdo con informaciones, la joven de 23 años murió a causa de un infarto. Así como ella, las autoridades encontraron sin vida a Mariluz Rafelina Martínez Gil, de 21 años, hija del destacado abogado Josef Fran Martínez. Según los informes, falleció debido a un presunto paro cardíaco. Lo mismo ocurrió con Ciara Melisa Romero George, hija del ex senador por la provincia Duarte, Almirca Romero. La joven fue trasladada a un centro de salud durante la madrugada debido a un dolor en el pecho. Tristemente, horas después, fue declarada fallecida como consecuencia de un infarto. Expertos llaman a la población y a los especialistas de la salud a tomar medidas preventivas y promover la evaluación cardiovascular temprana. Para el Mangú de la Mañana, Irene Javier. Y precisamente sobre este tema, Magnolia y yo vamos a estar compartiendo en la sala con Jamie Gómez. Ella es cardióloga internista porque la verdad es que nos llama mucho a preocupación que estos casos son cada vez más frecuentes y muy cercanos a cada uno de nosotros. Así es. Bienvenida al Mangú de la Mañana. Buenos días y buenos días a todas las personas que, de momento, buenos días y buenos días a todas las personas que están acompañándonos en la mañana de hoy. Gracias por la invitación. La verdad es que es un tema que está muy en el tapete, es algo que tenemos que conversar y es una intención de la Sociedad Dominicana de Cardiología y, de hecho, de otras sociedades especializadas dominicanas, hacer mucho hincapié acerca de lo que es la prevención y aclarar un poquito acerca de algunos conceptos que pudieran confundir a la población y que, de momento, pudieran mal informar a esa población que sí necesita estar bien informada. A propósito de aclarar, hay muchos mitos alrededor de esto que está sucediendo con los infartos en jóvenes y uno de ellos es el tema de la vacuna del COVID. Muchos dicen que después de, es que entonces se vienen dando estos casos. ¿Qué hay de cierto o qué tanto puede influir el componente de la vacuna en que sucedan este tipo de casos terribles y lamentables? Claro, mira, te comento y la pregunta es excelente y qué bueno que empecemos por ahí porque realmente los comentarios han sido muchos a nivel de las redes sociales y en los medios de comunicación en sentido general. Quiero resaltar que para el año 2018, y voy a hacer énfasis 2018, o sea, previo a la pandemia, previo a la vacuna, previo al COVID, se observó y se publicó en entrevistas internacionales y en estudios internacionales un aumento de la muerte en pacientes jóvenes y cuando hablamos de pacientes jóvenes hablamos entre 18 y 40 años, o sea, que eso es bueno tenerlo en consideración y esas muertes en pacientes jóvenes habían aumentado de un 27 a un 39%, o sea, todo esto previo a todo lo que es el COVID. Bien, es bueno puntualizar que las enfermedades cardiovasculares se refieren cuando conversamos acerca de ellas a las enfermedades que afectan directamente corazón y todo lo que es el sistema nervioso, es el cerebro. Bien, entonces, en cuanto al efecto de las vacunas causando los infartos, realmente no existe absolutamente nada publicado a la fecha y vuelvo a repetir, nada publicado a la fecha porque nuevamente en los medios de comunicación existen algunos individuos que de momento informan a la población de manera errada y sin fundamento científico porque hay que tener el fundamento científico para poder traerlo a ustedes. Entonces, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, luego de la inoculación o la inyección de la vacuna, en los primeros seis meses aumentaron los eventos de infartos en pacientes, pero no en pacientes jóvenes, en pacientes entre 50 y 67 años, seis meses después de la inoculación de la vacuna. Y la mayoría de ellas con situaciones de morbilidad. Exactamente. Entonces, la mayoría de ellos tenían factores de riesgo, que es bueno que Samir lo mencionara porque Magnolia bien decía que es un tema alarmante lo del 2018 que aumentó tanto el porciento de enfermedades cardiovasculares en jóvenes. Entonces, es bueno mencionar que existen factores de riesgo cardiovasculares que conocemos desde que somos jóvenes. Por ejemplo, el hecho de que él sea masculino y de que tú seas femenino, él tiene ya un factor de riesgo adicional que ella no tiene. Sin embargo, si presenta una eventualidad, en ella es más mortal y mucho más severo en el caso de la mujer, porque la mujer normalmente cumple muchos roles y a veces se descuida en su evaluación preventiva en el tratamiento. Bien, existen otros factores de riesgo, por ejemplo, el sobrepeso, el sedentarismo. Recientemente se han unido la deprivación del sueño, malos hábitos en la higiene del sueño, la falta de ejercicio o el ejercicio en exceso. Tenemos, por ejemplo, los pacientes que están fumando, que ha aumentado muchísimo la incidencia de los pacientes que fuman. Los pacientes que supuestamente detonan de alguna manera y los jóvenes son usuarios por excelencia de este tipo de artefactos. Y no tienen ningún tipo de inconvenientes para adquirirlos ni para comprarlos. O sea, que es otro tema. Entonces, hay factores. Siempre le digo a mis pacientes, hay cosas que uno puede controlar. O sea, como ser humano tenemos una cuota que es personal, pero también hay una cuota que es general, que es comunitaria. Sin embargo, hay cosas que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, un factor de riesgo que nosotros no podemos controlar, la contaminación ambiental. Se sabe, por ejemplo, que la contaminación ambiental, o sea, todo el polvo, todo el sonido, todo el ruido, son factores de riesgo que inciden en que tengamos eventos cardíacos de tipo infarto y neurológicos como son las trombosis y los derrames cerebrales. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ideal es siempre asistir a la consulta de su cardiólogo. No sé si ustedes recuerdan que hace muchos años, no voy a decir cuántos años, pero bueno, sí los voy a mencionar. Cuando yo inicié INTEQ en el 96, siempre recuerdo, siempre recuerdo exactamente, bueno, siempre recuerdo exactamente 25 por ahí. Siempre recuerdo que nos decían, la primera evaluación del paciente en el cardiólogo debe ser los 50, 55 años, pues resulta que, exactamente, pero resulta que la enfermedad cardiovascular, los años se han encargado en demostrarnos que no discriminan, o sea, no discriminan ni en sexo, entre el hombre y la mujer o en género, y tampoco discriminan en edad, porque cada vez más vemos pacientes jóvenes teniendo eventos cardiovasculares. O sea, ya quiero decir, doctora, por dos razones. Primero, se ha demostrado que los infartos en gente joven son más fulminantes que en las personas mayores. Sí. Y segundo, quiero saber, el hecho de que cada vez haya más personas jóvenes teniendo infartos, ¿tiene mucho que ver con temas de cardiopatías? Sí, sí, indiscutiblemente. Mira, la razón por la que un paciente, por ejemplo, un paciente joven, 18 a 40 años se infarta, no es la misma razón por la que se infarta, por ejemplo, un tío nuestro o un abuelito de 60, 70 años, o sea, las causas son distintas. Normalmente, la principal causa de enfermedad cardiovascular son los infartos cardíacos, y eso ocurre porque las arterias se obstruyen, o sea, imagínense, por ejemplo, un tubito, que es el vaso sanguíneo, la arteria, que se llama la arteria coronaria, donde se van acumulando depósitos de colesterol, de triglicéridos y se van formando plaquitas. A medida que esas plaquitas se van formando, se van formando, obstruyen la arteria. Cuando la arteria se obstruye o se tapa, entonces no puede salir el flujo de sangre y con la sangre llega también el oxígeno y los nutrientes a los órganos, todos incluyendo al corazón. Sin embargo, en el caso de los pacientes jóvenes, la fisiopatología es completamente distinta. Normalmente, en los pacientes jóvenes se debe a condiciones genéticas, que en eso quiero hacer un poquito de hincapié si no está a tiempo, y se debe a trastornos del ritmo o arritmias que son severas, que ameritan que un paciente cuando tiene un evento haya un proceso de una desfibrilación inmediata para tratar de salvar a ese paciente porque normalmente desencadena en un evento que es mortal y bueno, que luta toda la familia como ha pasado. Quiero, Samir, si tú me permites poder aclarar lo de el título que le pusimos a la entrevista de hoy, de infartos en pacientes jóvenes. Es bueno recordar que el infarto es el punto final de un suceso que ha pasado. No sé si me doy a entender. O sea, algo ocurrió en ese paciente que desencadenó como punto final una muerte del músculo cardíaco, que es lo que se llama infarto. O sea, el infarto es el resultado de todo un proceso. Exactamente. Entonces, bueno, a veces sí, a veces no. Por eso tenemos el nombre de muerte súbita también. La muerte súbita, por ejemplo, se define como el cese de todo tipo de actividad cardíaca en donde el paciente aparentemente sano no presentó síntomas en las últimas 24 horas previo al evento o que haya presentado síntomas una hora antes del evento. Bien, entonces es bueno tener en consideración que los pacientes jóvenes en todas las edades, pues los pacientes jóvenes podemos prevenir las enfermedades cardiovasculares de este tipo porque las que son genéticas, no sé si a ustedes les ha tocado escuchar, por ejemplo, en mi familia se mueren todos antes de los 40. Bueno, en mi caso voy a testimoniar, mi papá falleció justamente de un infarto y tenía un padecimiento de muchos años y un diagnóstico como se conoce comúnmente corazón grande. Y bueno, mi mamá es paciente de hipertensión y toma medicamento. Yo tuve COVID hace un año, yo nunca había padecido nada y me medicaron con pastillas para hipertensión. Entonces me imagino que bueno, ahí hay un antecedente clínico que quizás yo ignoraba, yo entendía que nunca me iba a pasar, pero sí sucedió. Sí, claro, los antecedentes familiares son sumamente importantes, o sea, las cosas que padece mamá, papá, abuelos o tíos pudieras traerlo tú con una marca genética, pero en el caso de los jóvenes hay una enfermedad, por ejemplo, específica que se llama miocardiopatía hipertrófica, en donde el corazoncito de manera genética, el músculo del corazón se engrueza de tal forma que en algún momento impide la salida de sangre adecuada hacia las arterias que llevan la sangre del corazón. Y entonces ahí ocurren eventos de arritmias cardíacas en donde el músculo late de una manera desorganizada y entonces ocurren los eventos. Doctora, hoy por hoy el ritmo de vida es completamente diferente al que había hace 10, 20, 30, 40 años y ahora uno vive un ritmo mucho más acelerado y se habla de la enfermedad del estrés y se habla también de otro tipo de situaciones. Me imagino que también eso influye mucho en el tema de que cada vez haya más jóvenes pasando por ese tipo de procesos cardiológicos. Sí, pero por supuesto. Mira, el estrés se le conoce también muchas veces como la enfermedad del nuevo siglo. O sea, la carga de estrés, las crisis de pánico, los trastornos de tristeza, la depresión, las depresiones que conversábamos también, la deprivación del sueño o el insomnio, eso se maneja. Son condiciones que ciertamente predisponen a la liberación de una serie de hormonas que hacen que te suba la presión arterial, que hace que se eleven ciertos factores y evidentemente predispongan a eventos a temprana edad también. Entonces, lo que sí quería comentarles era que todas las muertes que se han atribuido en pacientes jóvenes y como el legista le coloca infarto cardíaco como causa de muerte, es importante recordar que ese diagnóstico se llega sola y exclusivamente con una necropsia, también con una autopsia. Lo que pasa es que a veces cuando tenemos una madre, un padre que ha perdido a un hijo, se hace muy cuesta arriba en medio del duelo, en medio del dolor, sugerir la realización de eso porque fíjense que sucede, un hermano que pierda a su hermana a una edad temprana, sabemos que ese hermano tenemos obligatoriamente que estudiarlo porque pudiera haber una condición genética que haya predispuesto que su hermana tuviera ese evento fatal y de hecho ese hermano que queda vivo, si tiene algún tipo de condición genética, pudiera pasarle a sus descendientes. O sea, que es una cadena que podemos romper si logramos realizar una comunicación efectiva que realmente llegue a la población de una manera llana y que los pacientes entiendan, los que nos están mirando y no hacerlo como tan didáctico, tan complicado, sino de manera llana que entiendan que tenemos que ir al cardiólogo, o sea, tenemos que tener un médico de cabecera que el día que yo me sienta algo, yo, doctora, mire, me siento, dígame qué hago, paso por la consulta, envíeme a otro sitio, indíqueme lo que me tenga que indicar, pero cada persona tiene que tener un médico de confianza, que pueda llamar, que le tome la llamada, donde se puedan comunicar obligatoriamente y un médico que evidentemente pues le guste la medicina preventiva para que le dedique el tiempo que se merecen. Sobre todo. Tú sabes que me llama mucho la atención, ay perdón Marta, tú sabes que me llama mucho la atención que tú eres nutricionista también y hemos visto casos de jóvenes que han sufrido infarto, que han fallecido, aún siendo fit y cuidando su cuerpo, su alimentación, su mente. Entonces, ¿por qué se da ese tipo de casos? Porque se dice que la alimentación a veces tiene mucho que ver también. Sí, claro. El tema de la alimentación es porque nos permite mantener un peso adecuado. Tú sabes que el sobrepeso y la obesidad predispone a hipertensión, a diabetes, a colesterol y triglicéridos elevados que van acumulándose a nivel de las arterias. Sin embargo, un paciente que es deportista, recuerda que hay deportistas recreacionales que somos probablemente todos nosotros que hacemos algo de ejercicio y hay deportistas que son a nivel competitivo también o de alto rendimiento, que así se llaman. Como estamos en confesión, yo te voy a confesar que yo era la persona que evaluaba en un lugar muy reconocido a los deportistas de una disciplina que me voy a reservar entonces hace ya varios años y resulta que yo en un momento observé que estos deportistas ya no me llegaban a la consulta para yo hacer la evaluación porque resulta que yo los evaluaba y autorizaba que fueran contratados y se le pagara una suma que ellos manejaban entre ellos, ¿cierto? La mayoría de los jóvenes no calificaban para el tipo de disciplina deportiva de alto rendimiento que iban a realizar. Entonces la evaluación no la pasaban. Los pacientes me dejaron de llegar, y yo seguí trabajando con mis otras cosas que trabajo. En un momento le pregunté al contacto, digo yo, mire, ¿qué pasa con esos pacientes? Me dice, doctora, de 10 pacientes que se le mandan, solamente nos aprueba uno. Cuando hay otros colegas que a veces pues pudieran ser un poquito más flexibles o más observadores, pero realmente las guías hay que llevarlas al pie de la letra. O sea, y la Sociedad Dominicana de Cardiología actualmente y desde hace muchos años trabaja muy apegada, muy apegada a lo que son las guías internacionales, porque el que se sale de esas guías comete errores. Entonces a veces quieren que tú te doblegues un poquito y no lo hacemos, ni lo sin mis colegas. Entonces realmente ahí está la confesión. Hay un tema épico ahí. Marta en el diseñador tiene una pregunta para la doctora. Sí, doctora, atendiendo a lo que usted comentaba hace un momento y mis compañeros, de que actualmente los jóvenes con todo el proceso que venimos de la pandemia, manejando estrés, alta presión, paranoia, ansiedad, pueden ser más predispuestos a tener algún tipo de afección cardiovascular. ¿Cómo entonces nosotros podemos identificar algunas señales en ellos que permitan prever que lleguen a un desenlace fatal? ¿Qué cosas pudieran tener en cuenta jóvenes o padres de estos jóvenes para decir, hay una señal de alerta que me lleve a mí a evaluar a mi hijo y evitar una desgracia? Sí, buenísima tu pregunta. Me encantó. Muchas gracias por hacer la pregunta porque es necesaria. Mira, la evaluación cardiovascular debe de realizarse de manera preventiva en todos los pacientes. O sea, ¿se sientan o no se sientan nada? Se recomienda por lo menos una evaluación anual. En el caso de pacientes, por ejemplo, sanos, que no se sientan nada, que no tengan síntomas, solamente para verificar que todo esté en orden. Si es un paciente que tiene ya alguna condición preexistente, que sea cardiovascular o asociada con metabólica, por ejemplo, como la diabetes, artritis, no hemos hablado de lupus. O sea, hay ciertas condiciones que también ameritan que lo evaluemos cada seis meses o cada tres. Signos y síntomas, que es lo que me pregunta y te interesa. Por ejemplo, que tenemos que estar pendiente, cuadros de mareos, cuadro de palpitaciones. O sea, todo el mundo sabe lo que es sentirse bien. Ustedes se sienten bien, conversan, están alegres, bailan, se toman su café, nada le cae mal. O sea, uno sabe cuando se siente algo. Entonces, la idea es ponerle atención a esos pequeños avisos que te da el cuerpo. O sea, náuseas, si estás vomitando, dolorcito de cabeza, palpitaciones. Si tú supieras que los dolores en el pecho son los síntomas que menos frecuente aparecen. La falta de aire. De hecho, como dices, que no tiene que ser un dolor de pecho opresivo, como lo describen los libros. En el caso, por ejemplo, de la mujer en edad menopáusica, en los pacientes diabéticos y en los abuelitos, los síntomas no son los síntomas que presentan un paciente joven. O sea, el paciente joven presenta síntomas como más abruptos. Estos pacientes que se consideran pacientes ya de un riesgo un poquito más elevado, por ejemplo, una indigestión, literalmente. En una paciente de 55 años, hemos visto casos de infartos en la cara inferior de su corazón. Doctora, tenemos una llamada telefónica de un televidente que quiera hacerle una pregunta. Ay, qué bueno. Vamos a recibirla. Buenos días. Buen día. Hola. Buen día. ¿De dónde llamas? ¿De dónde llamas? Sí. Carlos Gómez, de aquí de Santo Domingo. Mucho gusto. Tu pregunta, por favor. Sí. Yo quiero preguntarle a la doctora, ¿cuál sería el tratamiento correcto para un aneurisma del septum? Algo que viene con un nacimiento. ¿El aneurisma usted se refiere al septum interauricular en el corazón? Sí. 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 ¿Alguna otra pregunta? Solamente eso. Bien. Gracias, Carlos. Excelente. Cuando se diagnostica un aneurisma, el septum interauricular, para que de momento los que no sepan saben de qué estamos hablando, es un desplazamiento de un segmento del corazón, de un tabique que se moviliza de un lado a otro. En la mayoría de los pacientes no ocurre ningún tipo de inconveniente y no tenemos que medicarlo. Pero si el paciente o un familiar conocido de él lo tiene, tenemos que hacer un estudio que se llama un ecocardiograma transesofágico, en donde se entra un tubito por la boca con un visor y entonces ahí vemos una serie de medidas para saber si tenemos que hacer o tomar algún tipo de conducta distinto. En caso de que se vea que tenemos que tomar algún tipo de conducta distinta para cerrar ese huequito, porque a veces se asocia a un orificio en donde se conectaba la sangre de la mamá del paciente cuando él estaba dentro, en la barriga. Entonces lo que hacemos es que se coloca un dispositivo de manera percutánea y se cierra cuando hay indicación. ¿Eso es lo que se llama foramen oval o no? Eso es lo que se llama foramen oval permeable. No todos se cierran, tienen condiciones específicas y depende mucho de los antecedentes del paciente. Si ha tenido eventos neurológicos, o sea, trombosis pequeñitas previas. O sea, que cada paciente es distinto, pero en sentido general al paciente que sepa, el señor que llamó, que hay que hacer un estudio para confirmar un tubito dentro de la boca y en base a eso tomamos la decisión. Doctora, y en un pacientito que por ejemplo comience a tener analíticas con colesterol alto y venga con ascendencia de abuelos que también han manejado colesterol, ¿cuáles recomendaciones usted daría para dar seguimiento a ese niño o niña? Sí, tú dices niño de pediatría. Pediatría. Cuando tú dices niño o niño de pediatría. Sí, pediatría. Sí, mira, se hacen estudios, hay actualmente estudios en laboratorio que se hacen para determinar si existe lo que se llama una hipercolesterolemia familiar, que son aquellas familias en donde tú ves que dice todo el mundo sufre el colesterol elevado y se le eleva los niveles de colesterol a los niños desde pequeña edad. Eso normalmente lo hace el pediatra, se hacen con pruebas de laboratorio y la primera conducta en ese caso, a pesar de que yo no manejo niños, es el cambio completo en todos los hábitos. Tú sabes que hay que controlar la alimentación, aumentar la cantidad de ejercicio previo a una evaluación cardiovascular, que es sumamente importante, que los niños hacen mucho ejercicio y en pocos lugares le solicitan una autorización. Señores, hay cardiólogos pediatras en el país. Hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar cardiología, bueno, medicina, no habían cardiólogos pediatras y los cardiólogos de adulto asumían los bebés, asumían los casos de pediatría, pero hace muchos años ya que tenemos formados cardiólogos pediatras de alto nivel, que hacen lo mismo en adultos, cateterismos, o sea, hacen absolutamente todo. Vamos a hacer, perdón, una breve interrupción, tenemos otra llamada que está esperando en línea para hacerle una pregunta a la doctora. Bienvenido, buen día. Muchísimas gracias, buenos días. Tu nombre, por favor, y desde dónde nos llamas. Por este programa, que no me lo pierdo. Muchas gracias, de verdad. Y según, porque sé que el tiempo es corto, doctora, tengo un niño de 14 años, a veces le late mucho el corazón y como que se me sofoca, pero hace unos años lo llevamos al médico y estaba todo normal. Pero últimamente él le está pasando esto. Con todas estas cosas que está pasando, estoy un poco preocupada. Yo, mi madre y mi padre son hipertensos y ahora, hace dos semanas, me diagnosticaron a mí también la hipertensión. Entonces, me gustaría saber, por favor, qué hago en ese caso. Si tengo que tener cuidado con mi niño o qué podemos hacer. Así que le agradezco y les escucho por la televisión. Gracias por la llamada. Claro, claro que sí. Mire, a los niños siempre hay que ponerle atención, a los adultos también. Los niños deben de tener un pediatra de cabecera y le comenté anteriormente que existen cardiólogos pediatras. Todos los síntomas que presentan los niños, todos, sin excepción de ninguno, que estábamos conversando justamente, Magnoli y yo, antes de la entrevista, que a veces minimizan los síntomas de los niños porque son niños y porque los niños no le dan nada y porque los niños no se mueren y porque los niños no se complican. Sí, lamentablemente, existen situaciones donde los niños se complican. Todo tipo de síntomas que le mencione su hijo son importantes. Palpitaciones, dolor en el pecho, mareos inesperados, sudoración, que se haya desmayado. Son cosas importantes. Así le diga, mira, que yo no me desayuné, que yo no merendé bien y por eso me desmayé. El doctor le dirá si esa es la causa. O sea que siempre tenemos que ir al doctor. La respuesta suya es llevarlo al pediatra y si son síntomas específicos, como me mencionó, lo ideal sería un cardiólogo o pediatra directamente. ¿Qué le van a hacer a su hijo? Le van a hacer un electrocardiograma, que es un registro eléctrico, como le han hecho usted seguramente, de la actividad eléctrica de su hijo para ver si ha tenido arritmias o si tiene arritmias. Le van a hacer un ecocardiograma, que es una sonografía del corazón, que es algo que no es invasivo, no duele, no molesta. Ofrece muchísima información y hay que hacérselo a todos los niños así no tengan síntomas. Además de eso, probablemente le colocarán un holter, que es un registro de las arritmias de 24 horas para uno estar un poco más tranquilo. Si su hijo ha presentado, por ejemplo, mareos, cuadros de pérdida del conocimiento, ya hay otras cosas en donde un neurólogo o pediatra se encarga de tomografías, resonancias, electroencefalogramos, hay de todo. O sea, no hay excusa. De verdad que no hay excusa. O sea, que lleve su hijo al médico, por favor. Yo quería pedir, pero en conclusión me gustaría que le dijera a los televidentes, ¿cada qué tiempo hay una visita de rutina con el cardiólogo? Sí, te voy a decir que cada qué tiempo y sin importar la edad, porque acuérdate que conversamos que es a todas las edades que hay que ver al doctor. Entonces, al cardiólogo vamos mínimo una vez al año. Si tenemos una condición, por ejemplo, colesterol elevado, los triglicéridos, hipertensión, diabetes, várices, que son insuficiencia venosa, si tenemos cualquier condición, entonces ya ese cardiólogo le dirá si necesita verlo cada tres o cada seis meses según las guías internacionales de manejo. Antes de que me saquen de aquí, quiero aprovechar para que ustedes sepan que en el día de hoy la Sociedad Dominicana de Cardiología, en su página de Sodocardio, si pudieran de momento ayudarnos con esa publicidad, porque es para los pacientes, van a hacer un live para los pacientes, se pueden unir también los colegas médicos, porque están todos invitados, pero cualquier persona que se haya quedado es a las siete de la noche hoy con una serie de colegas y lo han llamado un panel de expertos, mis colegas espectaculares, entonces ellos van a estar ahí, son cinco, y van a estar contestando todas las preguntas de los pacientes, o sea, todas las preguntas que ustedes tengan, las dudas, lo que se quedó pendiente hoy, en ese momento va a ser un buen espacio para que lo aprovechemos, y ahí entonces encuentren respuestas que están adecuadas con las normas internacionales. Anotado. Gracias. Qué bueno. Por acompañarnos hoy. Para mí un placer. Bueno, esta es tu casa, no te vamos a sacar, tranquila, te quedas aquí con nosotros.